Ustedes se preguntarían, oh y por qué a veces se está riendo, porque es mi cara ante lo sucedido. Es como un video que subí el día pasado, no es lo mismo de hablar y predicar algo que vivirlo. Quise hacer esta transmisión porque hay personas que nos siguen, que son como familia, personas que están siempre pendientes de nuestra situación, personas que nos aman, que aunque nunca nos han visto, que aunque no nos conozcan, están pendientes de cada situación de la ministra, de la persona, de la amiga, de la compañera, de la profeta, de la predicadora. Y yo por eso quise revelar esta situación que fue parte de mi vida privada, porque yo sé que hay gente que nos ama y se preocupa por nosotros. En la noche de anoche tuve un pequeño accidente. Venía con unas amigas mías de mi casa a la ciudad de Romana y de repente nosotros veníamos hablando de las cosas tan poderosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y estábamos bien concentradas, hablando de todo lo que Dios ha estado haciendo y lo que viene para nuestras vidas. Y de repente, mientras yo estaba conduciendo, el carro de repente me ala hacia la derecha. Cuando me ala hacia la derecha, yo de repente saco el guía. Y cuando saco el guía, entonces el carro coge a la izquierda, pero cuando coge a la izquierda, yo freno. Y cuando frené en la carretera, el carro empezó a dar vueltas, 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 vueltas y vueltas. Uno de los milagros que Dios hizo fue el primero. Estaban, habían dos opciones. Estaba el muro de pared y estaba la zanca donde nosotros, si caíamos a la derecha, donde estábamos, íbamos a rodar, a rodar, a rodar. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro que hizo Dios es que esa calle de donde nosotros veníamos era una calle muy transitaria, una calle que pasan vehículos por segundos. Pero cuando nosotros estábamos ahí, en ese momento, fue como que Dios había paralizado el tránsito. Yo no sé con qué Satanás pensaba, yo no sé lo que Satanás analizó con nosotras, pero a Satanás se le olvidó que si Dios no ha sacado de cosas fuertes, esta me iba a hacer la excepción. A Satanás como que se le olvidó que Dios tiene propósito con nosotras. A Satanás como que se le olvidó que todavía tenemos que hablar de su nombre y que tenemos que declarar a los cuatro vientos que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los violentos lo van a arrebatar. Una de las cosas que las chicas se sorprendieron fueron las siguientes. En medio del accidente, no hubo quejas. En medio del accidente, yo no pude llorar. Cuando pasó lo que pasó en ese mismo momento, lo único que salió de mi boca fue gracias, Señor. Porque una cosa es hablar de algo, pero otra, muy diferente, es vivirla. Una de las cosas que me ha preguntado la gente es, Densi, ¿tu carro tienes seguro? No. Mi carro no tiene seguro. Yo bendigo a cada persona que, hermano, es impresionante, no ha llamado, no ha escrito. Densi, mire, estamos aquí. Su apoyo incondicional no lo han dado de una forma sorprendente. Pero hay gente que te siente tu lado, Densi, pero no tienes seguro. Tu carro, ¿cómo tú lo vas a hacer? Si Dios provocó eso, Él se va a encargar de abrir las puertas que sean necesarias. A mí no me preocupa, Carlos. A mí no me preocupa que no tengo seguro. En medio de esa situación, lo único que yo podía era dar gracias al Señor. Dios sabe que nuestro vehículo es la fuente de cómo nos podemos mover en el país. Dios sabe que mi vehículo no es un lujo para mí, sino que es una necesidad para mi ministerio. Dios sabe cómo soy con las cosas del reino que lo necesita. Pero si Dios permitió que mi carro se debaratara, gloria a Dios. Yo no sé lo que el infierno tenía calculado en ese momento, pero me encanta de Dios. Es que Dios siempre interrumpirá la agenda de Satanás. Al diablo se le olvidó que nosotros estamos en los huecos de sus manos y que somos propiedad privada. Que lo escuche el infierno. Somos propiedad privada. Y nada ni nadie podrá detener el propósito de un hijo de Dios. El que me puede parar, el que me pueda detenerme, me dice que avance. Y le doy gracias al Señor por toda esa gente, señores. Gente que yo ni pensaba que han estado ahí pendientes. Doy gracias al Señor públicamente a esta gente que han estado pendientes de nuestra situación, que han estado, ven si dime, que necesitas. Y es una bendición saber que a la distancia tú puedes contar con personas que aman y valoran lo que es tu ministerio. Quise hacer esta situación pública, porque yo sé que hay gente que estaba en la espera de saber cómo está la ministra. Estamos bien, radiantes, con una sonrisa y dándole gracias al Señor. Porque lo que el diablo preparó para matarnos y quitarnos la vida, Dios lo preparó para glorificarse. Y que esta leve tribulación momentánea, lo que está produciendo y seguirá produciendo en nuestra vida. Es un excelente y eterno peso de gloria. Un poquito de dolor, porque al sufrir el impacto, mi carne como que se machucó, pero ahorita usted me va a ver saltando y brincando. Esto es, no se preocupe. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. No importa las trampas que Satanás pueda ponerte. Dios siempre tendrá ángeles que pelearán a tu favor. Muchísimas gracias a toda la gente que está guay. No se preocupe usted. Veo gente escribiendo, no se preocupe, no. ¿Qué no tiene seguro? ¿Cómo lo van a hacer ahora? Miren, no olvídese de eso. Dios se va a encangar de hacer todas las cosas a su tiempo, ¿verdad? Nada, me despido. Quise darle un poco de lo sucedido. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo muchísimas maravillas y va a ir haciendo muchas cosas en lo que es en nuestra vida. Hay gente que se está conectando desde ahora y está preguntando qué pasó. Usted cuando se acabe la transmisión, usted la va a ver y va a anotar y se va a dar cuenta de lo sucedido. Gracias por sus oraciones. Gracias a toda la gente que ha estado ahí orando y pendiente de nosotros. Le mando un beso. Y recuerden que a los que aman a Dios, todas, pero todas las cosas le ayudan a Dios.